El Bitcoin es la moneda de moda en El Salvador, el nuevo lenguaje económico que los ha llevado a ser el tercer país con mayor número de cajeros en el mundo, solo detrás de Estados Unidos y Canadá, y muy por arriba de Suiza, Austria, Hong Kong y Gran Bretaña. El Salvador se ha posicionado como el referente del Bitcoin a nivel mundial. Ahora se habla de El Salvador, se habla de lo que hizo la Asamblea Legislativa y el presidente Ukele, que fue aprobar el Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador. Los salvadoreños han adoptado esta criptomoneda por sus grandes beneficios, como son el no cobro de comisiones interbancarias que castigaba la economía de los usuarios. El uso del Bitcoin se ha popularizado tanto que más de tres millones de salvadoreños ya tienen una cuenta de Bitcoin donde compran y venden sus productos. En tres meses hemos logrado bancarizar a la mayoría de la población salvadoreña y ese es un reto enorme que hemos logrado avanzar o concretarlo de forma positiva en los primeros meses. El deseo del presidente Ukele es de convertir a su país en el primero en Latinoamérica en ser el polo de desarrollo e inversión con las criptomonedas. Esto lo llevó a crear su playa más popular y turística, El Sonte, en Bitcoin Beach, que ahora no solo es atractiva por sus grandes olas para surfear, sino que es una zona donde todos los comerciantes hacen transferencias digitales. Más que nada los visitantes extranjeros que vienen aquí a surfear o a visitar por el tema del Bitcoin, tienen Bitcoin y quieren gastarlo. Sienten que es una manera de reenforzar el hecho de que el Bitcoin es una moneda legal en este país y cuando vienen aquí la mayoría de personas extranjeras dicen puedo pagar en Bitcoin. Los extranjeros han encontrado en Bitcoin Beach un sitio donde no importa si tienes dólares, yuanes, yenes, pesos, euros o rublos, el Bitcoin habla todos los idiomas y acepta todo tipo de cambio. Yo ahora veo que ha crecido mucho mi negocio. Sí, algunos que anden eso, que saben qué es eso, pues me compran así, pero sí la mayoría ahora pues anda Bitcoin, ¿verdad? Mi mentecita ha prosperado bastante. Para hacer un pago tengo que hacer los siguientes pasos. Primero escanear código QR, en este caso el de los Talcaniwe, y pongo la cantidad, digamos 30 dólares. Enviar, confirmar, hecho. En El Salvador, las grandes cadenas como típicos Margot también han aumentado sus ventas y ampliado sus clientes con la llegada del Bitcoin. Nos tomó alrededor de un mes prepararnos, buscar la plataforma que más nos convenía a nosotros como empresa para poderle nosotros facilitar a los consumidores o a nuestros clientes el que pudieran utilizar la criptomoneda y que no tuvieran ningún problema. De acuerdo con los legisladores de Nuevas Ideas, el uso del Bitcoin ayudó a recuperar la economía salvadoreña post-COVID, pues los extranjeros, sus principales usuarios, han optado por los sitios turísticos y hacer transferencias digitales. Independientemente de la región, país, continente que nos visitan, pues si el usuario quiere cancelar con Bitcoin, viene, se acerca cualquiera de nuestros comercios. Nuestros comercios, tenemos ocho comercios en los cuales todos, todos los comercios están adaptados para poder pagar con Bitcoin y, como tú dices, homologar el cambio. Nosotros recibimos Bitcoin y automáticamente nuestra plataforma nos lo convierte a dólares. Entonces, es un, por así decirlo, es un ganar-ganar. El próximo reto para Bukele es la construcción de Bitcoin City, que pretende ser el Wall Street del siglo XXI. Creo que El Salvador se convierta en ese actor principal de la economía centroamericana. A pesar de ser el más pequeño, creo que hemos demostrado ser el que lleva la batuta aquí en Centroamérica. Gracias por ver el video.